¿Quién es este, marica? Es que es una pirúa salchicha, parce Ah Es una salchicha, nea No, es un hot dog Eh Oye, papi, Wescolvale me baneó porque dije que no jugaba bien una mierda Eso también tiene, vale, escuchó, vale, banea a todo el mundo, bro Agustín 71, Agustín 51, a ver, Agustín 51, a ver, yo veo Agustín 51 Tiki No hay ninguno que se llame Agustín 51, bro ¿Por qué están riendo? Parce que ¿por qué se ríen, weón? Estos maricas, ¿qué les pasa, bro? Usted es huevón, parce ¿Cómo así, bro? Usted es marica, pero esto sí Ustedes me dicen que busque Agustín 51, pues yo lo busco, weón Estos son como idiotas, brother La mera Eh, ¿quién es ese huevuta salchicha, parce? Ah ¿Qué es esa salchicha? ¿Alguien me puede decir que es una piroba salchicha y ya, brother? Bro, la voy a poner en no consumo su contenido y ya, bro Pero puede que sea un streamer bueno y lo quiero buscar, bro ¿Alguien me puede decir que es una piroba salchicha, bro? ¿Alguien me puede decir que yo soy yo? Gracias.